Bueno, contarles que primero que todo la Fiscalía procedió a verificar la información que estaba apareciendo en las redes sociales en donde se hacía referencia que supuestamente se había hurtado un cuerpo de una de las funerarias de Barranca Bermeja. Situación que no es cierta, se pudo establecer que efectivamente ese cuerpo o ese cadáver de esta persona no fue hurtado, no fue hurtado según lo que aparece registrado en los videos de las cámaras y según información aportada directamente por parte de los funcionarios de la funeraria que estaba en ese momento, se ha podido establecer que este cuerpo fue llevado al parecer por sus familiares y del cual se encuentra en velación en una de las residencias de sus familiares. ¿Pero por qué se lo dio de esa manera cuando no dio el permiso para hacerlo? Correcto, así es. Por ello la Fiscalía aperturó una investigación en indagación preliminar en la cual efectivamente ya la Policía Judicial de la SIJIN está haciendo los actos urgentes en áreas de establecer e identificar quiénes fueron las personas que se llevaron ese cuerpo para la residencia de sus familiares. Se está haciendo una labor importante en el registro de prueba técnica de los videos y demás información recopilada por parte de la Policía Judicial de la SIJIN. ¿Ese cadáver tiene una conducta penal como es la violación de medidas sanitarias, como es lo que tiene que ver con el respeto a cadáveres, como quiera que existen además de normas penales que sancionan a través de pena, de prisión y de multa este comportamiento? También existen también sanciones administrativas, toda vez que se puede generar y está prohibido totalmente que los cuerpos sean velados en su residencia, generando así unas epidemias. ¿Y hubo el cadáver y la policía están investigando? ¿Esas personas serían sancionadas por haberse llevado el cadáver sin permiso de piel? Claro que sí, por eso les indico que se está realizando el desarrollo de unos elementos probatorios para poder identificar a esas personas que aparecen allí con un vehículo llevándose el cuerpo forzosamente en la funeraria. También se está investigando cualquier situación que pudo haberse cometido por parte de la misma funeraria. Entonces se está tomando entrevistas, declaraciones y además la recolección de elementos materiales probatorios. ¿En qué ocurrieron estas personas y qué sanciones se abrían frente a este delito? Existe una comisión presunta de delitos penales como son la violación de medidas sanitarias y lo que tiene que ver con el irrespeto a cadáveres. ¿Posteriormente ustedes realizarán un allanamiento en la vivienda para traerse del delito? No podía decirle eso en ese momento, la verdad estamos en actos urgentes. ¿Sanciones para las personas que incurren en esta clase de...? Tienen una pena de prisión y una pena de multa, ambas conductas delictivas. Igual manera de decirles, invitar a los familiares que tienen el cuerpo que por favor retornen ese cuerpo porque de no retornarlo no van a tener la licencia para poder realizar la inhumación, es decir, el entierro de este cuerpo o por lo menos si lo van a hacer...